Dices que el sofá Lo hecho, hecho está y la verdad Hicimos mucho daño, no busco a quién culpar ¿Ya para qué? Presiento que no hay marcha atrás Sé que esta vez no hay marcha atrás Antes de que echemos las maletas a la calle Bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si no me ves llorar es solo que Mi orgullo no me deja Me cuesta imaginar que no estarás Termino de empacar y siento que No queda otra salida Te dejo el tostador y lo serés Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si quieres llévate a mi caso Y al cabo es una imitación Y dime quién se queda con Los restos de este amor Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas Antes de que echemos las maletas a la calle Convertirnos en extraños muy cordiales Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Ya no hay más remedio Si tú te vas y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro?